Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, bienaventurada Virgen María del Pilar. Cuenta la tradición que, cuando el apóstol Santiago estaba evangelizando a España, agobiado por una tarea que tenía que llevar adelante, la Virgen se le apareció sobre una columna para reconfortarlo. Esta devoción es muy venerada en España. Así se construyó la primera iglesia en el mundo en honor a María. La devoción comenzó en el siglo XIII. En el siglo XVIII se nombró a la Virgen del Pilar como patrona de todos los pueblos de Hispanoamérica. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseñó a ser granos de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Por eso llamamos felices a los arrogantes. Prosperan los que hacen el mal, desafían a Dios y no les pasa nada. Entonces, se hablaron unos a otros, los que temen al Señor. El Señor prestó atención y escuchó. Ante él, se escribió un memorial en favor de los que temen al Señor y respetan su nombre. Ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor, de los ejércitos en el día que yo preparo. Yo tendré compasión de ellos como un hombre tiene compasión de su hijo que lo sirve. Ustedes volverán a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve, porque llega el día abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Ni se sienta en la reunión de los impíos. Sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruta a su debido tiempo. Y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento. Porque el Señor cuida el camino de los justos. Pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Y desde adentro él le responde, no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo. Se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario. También les aseguro, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abrirá. ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la oración siempre ha sido uno de los temas esenciales, ¿verdad? Y fundamentales en el Evangelio de Lucas. Y aquí, justamente, es una de las enseñanzas. Nos está enseñando a orar. Pero, te pone esta parábola tan linda, ¿verdad? ¿Qué sucede entre estos amigos? Dice que a medianoche va, le golpea, le pide, insiste, me minace algo. Por favor, si me puedes dar un pedazo de pan. Y me puedes prestar la gente de eso. Prestar la gente de eso. Y sin embargo, No, este, ni he puesto una vez. Y yo, es que no, que no, que no. Ya estamos todos acostados, que esto, aquello. Y es la comparación con la oración, ¿verdad? Porque Jesús al final dice, ¿saben qué? No les va a dar seguramente, o no se va a levantar a darle el pan. Simplemente porque es su amigo. Lleva. Sí, soy mi amigo, pero al final le cuentan, Lito, te dejo, es que, orero, que pama, No me fastidies, no me fastidies. Ahora la puerta está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelo. Ahí le dicen lo rotundamente y claramente. Pero, sin embargo, aquí viene la enseñanza del Señor. Porque estamos hablando desde Lucas. Es la insistencia. Ahí está. La insistencia, queridos amigos, en la oración. Nosotros tenemos que ser perseverantes. En realidad, la oración no es una cuestión mágica, ¿verdad? Porque ya ni en vos, este Padre nuestro, y Ave María o lo que sea, entonces tiene que suceder. Como mucha gente, ¿verdad? Dice, yo, dice, he rezado tanto a Dios, le he pedido a Dios y Dios no me ha concedido. Entonces, pues, si venían de llave, porque no me dicen. No. Queridos amigos, la oración y la insistencia en la oración es la que va plasmando nuestro corazón y nuestra forma de actuar. Es decir, la oración va formando nuestra personalidad, nuestra persona, nuestras actitudes, fuente al mundo, frente a las situaciones de la vida. Entonces, por eso la oración debe ser insistente. Por eso la oración debe ser también esperanzadora, porque estoy esperando. Entonces, insiste, llamará, golpeará, insistirá, sin pretender, ¿verdad? Sin pretender, porque no, 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 no. Imagina, lo que imagina, no, 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 no. Pero después del evangelio es interesante, ¿verdad? como Jesús dice yo les aseguro yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo por ser su amigo sin embargo se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo que le pide porque está golpeando está insistiendo y entonces al final dice bueno tengo que levantarme es la constancia es la esperanza que nosotros tenemos que tener queridos amigos y tenemos que pedir también al Señor no siempre ciertamente que vamos a recibir todo lo que nosotros estamos pidiendo pero recordemos que lo esencial y lo fundamental es ir templando nuestra propia vida, ser insistentes con el Señor porque eso es lo que nos va formando, eso es lo que va plasmando en nuestro corazón esa insistencia para hacer el bien esa insistencia para atraer lo positivo de Dios a nuestra comunidad a nuestra propia vida que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones a cada intención respondemos Señor que seamos generosos Señor que seamos generosos por el Papa los obispos sacerdotes religiosos religiosas y laicos para que hagan arder el fuego del amor y de la solidaridad a favor de los pobres oremos al Señor Señor que seamos generosos por jóvenes por jóvenes y adolescentes para que fomenten vida de oración y vivan con alegría la llamada de Dios oremos al Señor Señor que seamos generosos por todos nosotros para que actuemos con confianza y nos santifique siempre el Señor oremos al Señor Señor que seamos generosos por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor que seamos generosos Dios Padre de bondad y misericordia escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Sobre tu altar lo más preciado Señor Sobre tu altar mi Padre divino de amor Sobre tu altar mi vida entera mi pasado te lo doy mi presente con todo mi amor y mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar mi vida entera confiaré 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 me entregaré confiaré en ti en ti bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas bendito seas por siempre Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración recibe Señor la oblación instituida por ti y por estos sagrados misterios que celebramos danos la gracia de tu redención por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 el Señor es Dios del Universo santo 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 el Señor es Dios del Universo el cielo y la tierra están llenos de ti el cielo y la tierra están llenos de tu gloria osana 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 a lo alto del cielo osana osana a lo alto del cielo bendito es el que viene en el nombre del Señor osana osana a lo alto del cielo y la tierra osana osana a lo alto del cielo santo 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 el Señor es Dios del Universo santo 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 el Señor es Dios del Universo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a tirios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros nosotros de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén aquí están mis ojos tú me enseñas el camino y en la comunión sagrada te conozco Rey divino al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti solo a ti respira mi alma oh Jesús que estás aquí Buen Pastor Panis Mere Jesús Nostri Miserere Tú nos pache nos duere Corpus Christi Adoramos Te Buen Pastor Panis Miserere Panis Miserere Ten piedad oh Jesús Nostro Apacienta tu rebaño Jesucristo te adoramos Oración final Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso sacianos con el sacramento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en aquello que hemos recibido por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu Espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos amigos nos dirigimos a nuestra madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios que Dios les bendiga a todos Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María Dios te salve María Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.